Bueno, la cuestión que el martes, Alfredo Casero opinó a través de Twitter sobre el episodio Cabandier y fue una serie de tweets. Te leo algunos. Uno dice, a ver, enseñame lo que era la dictadura Cabandier. Claro, Alfredo estaba enojado, porque Alfredo tiene mi edad, tiene 50 años. Todos vivimos la dictadura y sabemos lo que era estar en la dictadura. Cabandier nació durante la dictadura. Fue una víctima, pero no puede decir que la haya combatido porque no estaba vivo, digamos, es como muy voluntarista para pensarlo así. Ojalá no hubiera sido una víctima Cabandier, ojalá hubiera podido nacer de sus padres bien y todo, pero no combatió la dictadura, no es así. Tweet 2 de Alfredo. Yo me banqué, dice, con razón, la dictadura de Honganía. Me lo banqué a Lanús, a Leviston, a Cámpora, a Isabel Martínez de Perón, a López Rega y a Menem. Tweet 3 de Alfredo. Dejame de joder y mirá a los desaparecidos que se están ocurriendo ahora entre los dedos. María Cash, por ejemplo, y tantas otras mujeres. Tweet 4. Se preocupan por perotudeces y no saben ni mentir, que tienen que salir a comprar voluntades. La verdad es la que todos tienen adentro. Después de ver esto, conociendo a Alfredo hace muchos años, sin tener ahora, en los últimos años, mucha relación personal con él, se me ocurrió llamarlo para sacarlo a la aire en la radio. Tuvimos un video realmente muy lindo, que después pudo ser bastante más extenso y más profundo, en mi casa, al día siguiente. Estos 20 minutos que siguen son parte de ese diálogo. Míralo. ¿Qué historia nos quieren contar? Una historia donde hay salvoconductos de premio por dolor de unos pocos. Esa es la que a mí me duele. El salvoconducto. El salvoconducto que significa la muerte de alguien que me pertenece y que me lo sacaron. El salvoconducto que te da la impunidad absoluta de que, miren que yo soy, me banqué la dictadura, miren que yo tengo fulano desaparecido, miren que yo tuve... Y eso da como cierto escalafón en mi lugar, que me parece que tendría que... Que ya a mí, como persona común, como padre de familia, como abuelo, si querés, como tipo de 50 años para... 51 voy a cumplir ahora. Ya no... Me da la impresión que a los más jóvenes hay que ya darles una bajada para que vean en realidad que a lo mejor hay otra manera de hacer las cosas. Que no digo que sea otro partido político, ni otro gobierno, ni que venga Clarín y que gane el gobierno y se suba a Mañeto con... Me lo imagino como una especie de gorro, qué sé yo. No es. No es eso. Yo... Me cuentan una historia donde todos ellos son hijos de puta, nazis, hijos de puta, todos los que piensan diferente. Ahí vamos mezclados. Los que apenas decimos, utilizamos mal una palabra, como los que... Como Astiz. Claro. En la misma, en el mismo lugar. Todo aquel que me hace está profanando la sagra, el sagrado dolor de... Y ya eso, no puede traer más violencia profunda. Y la violencia profunda es lo único que se siembra sin saber. Es como si vos agarraras una oveja y le pones acá, una canastita, como se hace en el campo, le pones una canastita y le pones muchas semillas de pasto. Entonces la oveja camina y va tirando. Y así se va reproduciendo la... La violencia, la violencia física, la violencia mental, la violencia de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Que es lo único que nos tenemos que cuidar, porque tenemos muchos déficits hoy. Por eso es. Yo creo que la historia que nos cuentan es una historia que tiene para mí el mismo valor que aquel que me dice que algo es setentoso o ochentoso. ¿Qué es un estereotipo, decís vos? Para los más joven... No, no es como una cáscara, es una historia vacía, pero no es real. Para los más como es real. No, no es real. Parte de esa historia, gran parte de esa historia no es real. Parte de la historia, pero... En donde no es real. En muchas cosas. Descóllame con cómo acá se cuenta los setenta, se lo cuentas de una visión completamente parcial. O sea, son como turistas de los setenta, no son setenta. Y lo que más me... Un chico como Cabandí, que te dice yo me banqué la icadura, y que en ese momento tenía un año, no se bancó nada. Vos hablabas de eso el otro día en la radio. Sí, sí, exactamente es lo que pienso. Yo no tengo una animosidad. Es más, al principio, todo este gobierno, todo esto, a mí me resultaba una posibilidad, había un potencial. Al principio uno pensaba que había un potencial. Yo, me parece que hasta que pasó lo de... Lo de Delía, con Fernando Peña... Yo ya ahí, o sea, cómo, quién representa a quién, cómo es, y de qué manera yo vi que las cosas empezaron a cambiar de alguna manera. No empezaron a cambiar, sino que empecé a ver de otro lado, ya la cosa no me empezó a gustar. Entonces, si no te gusta, sos un oligarca hijo de puta. Entonces, si no te gusta, porque no estás con el modelo nacional y popular, sos un hijo de puta también. Entonces, y eso, y hacerle entender a un pibe de veintipico de años, que, a ver, si vos fueras un revolucionario, no estarías adentro de un gobierno, porque nunca las revoluciones funcionaron desde adentro de los gobiernos, sino que revolucionaban lo que los gobiernos daban, venían otros y los revolucionaban. Desde toda la época, de atrás, eso se llama tener una revolución. Si no es un estado de revolución, onírico, una idea de revolución. A mí lo que me parece que nos enfrenta a la historia de Capaldín es otra cosa, que era un poco el tema del programa. Que es que acá se plantea que hay una generación que fue mejor que otra. ¿Me entendés? Que acá hubo 30.000 grandes argentinos que fueron los mejores, se murieron, y quedamos nosotros. Y los herederos de esos 30.000 son grandes por herencia, digamos. Y me parece muy loco vivirlo así, porque debe haber habido de todo entre los 30.000, ¿me entendés? No, bueno, pero son... Debe haber habido buenos, malos, más o menos. Bueno, de alguna manera también, y no me... Digamos, la gente que murió y la gente que dejó la vida, sean buenos o malos, la verdad que eso ya no lo podemos decir. El karma de un país no lo podemos manejar, sabemos cómo las cosas venían, y no fue que de pronto cayeron un montón de militares de otro país a hacer mierda todo. Todo el mundo sabe y nadie lo dice. El 24, yo me lo acuerdo y tengo una memoria absoluta, absoluta de esa época. Por eso yo lo que te vengo a decir, lo que quiero decir y lo que yo digo es que yo me comí absolutamente, totalmente de pe a pa, el gobierno militar. Y la dictadura militar. Pero no solamente la del 76. Casero, Rogelio Casero, él era secretario de Obras y Servicios Públicos en el gobierno de Ilia. ¿No? Eso fue en el 66, hubo un golpe. Y a partir del 66, que yo tenía cuatro años de edad, estaba con mi mamá. Yo lo que me acuerdo, chispazos de tener cinco años, muy chico, seis años, era ver a mi abuela echando la mierda a los colimbas de la casa porque venían una vez cada tanto en un Jeep celeste. Eso sí no me lo olvido, los colores y los autos. Los Jeep celestes, el camión militar, bajaba el camión militar, nos sacaban a todos para afuera, entraban a la casa, revisaban toda la casa, se llevaban lo que les necesitaban y se iban. Estaba hablando del año 68, la nata, el pibe diez años antes que naciera. Y bancarse eso era una cosa que para mí era, no sé, una cosa que pasó, vino esta gente, ¿no? No sé, no entendía. Más grande empecé, cuando ya empezamos a tener un poco más de miedo, terminamos absolutamente empobrecidos en un monobloc en Avellaneda. ¿Me entiendes? Casero se manda a mudar, nos dejó, y tuvimos casi dos años y dos meses con mi madre, sin tener noción de dónde mierda estaba el tipo. Casero. Sí. Me acuerdo de la policía de ese entonces, me acuerdo de lo que fue la época después de Honganía, lo que era la gente de Honganía, la policía de Honganía, la cosa de Honganía, los milicos parándote, revisándote el auto, cagándote a palos y te decías el loco. Era lo mismo. Hubo antes. Pero no era que se viera y que Landrú escribía en Tía Vicenta y le decía a la morsa, no significaba que no cagaban a palos la gente, se llevaban gente y cagaban matando gente también. Vamos a ser claros, digamos. Pero estoy hablando de una época que parecería limpia, chiquitita, que no pasó nada, que no pasó después. Yo me banqué eso, me banqué toda la época, bueno, digamos todos los presidentes, Levinson, papá, papá, la anunce. La anunce con todo lo que significó, porque la anunce significó que el pueblo estaba muy enloquecido, toda la masa peronista estaba como loca, ¿viste? Entonces vos ya empezabas a ver con dónde, los cúmulos de bronca y todo lo demás, donde ya había un solo enemigo, digamos, que era todo lo antiperonista. Igual que antes. en mi casa se sentía y todo lo demás. Pero esto sigue, sigue, sigue. Después viene la época de Isabelita y yo te puedo dar datos concretos, memoria, que tengo cosas que tengo en la memoria. Me acuerdo dónde me agarró en el año 76. Lo único, todo esto empezó y esto que quiero que quede claro, cuando yo escribí en un Twitter que decía enseñame, Cavandier, dos puntos, enseñame lo que es la, a ver, enseñame lo que es la, la, la dictadura. Yo pasé cosas muy feas, cosas que recuerdo y que fueron terribles y que me cuesta mucho explicarle a los, a los más jóvenes porque el, el discurso del militante K es, vos callate, no sabés nada, yo estuve en la dictadura, me banqué la dictadura y yo soy el brazo armado de Cristina y Néstor. Si había algún soldado acá, eran soldados de Perón, para mí, para mí que soy argentino y yo, lo estoy diciendo yo, a mí me duele la gente que ajena en ese momento hoy se pone la mochila de más que de la víctima es yo luché y no pude. Eso me duele porque de alguna forma, por no decir de todas las formas, están confundiendo a los más jóvenes que tienen que saber la verdad de verdad. Por más que no les guste la película La Historia Oficial por lo hicieron los radicales, que los radicales tienen el mismo poder de golpe que tiene, no sé, una lombriz en un serpentario, no pasa nada, no pasa nada. Mi familia era, o sea, mi familia era la proyección de donde veníamos eran radicales, ¿viste? Mi madre no, el único que en realidad yo sentía a lo peronista en realidad y lo sentía en realidad porque me habían fervorizado Perón, porque me habían regalado un disco con la voz de Perón que decía, hablaba cosas y me parecían interesantes. Después seguí, iba a un lugar donde pasaban las películas que pasaba el Ministerio de Bienestar Social y que se dedicaba a las unidades básicas, entonces llevan, llevaban un aparato, iban todos, servían chocolate, iban todos los pibes a mirar, a hablar a Perón. Íbamos a ver una película, pasaban, por ejemplo, un pedacito de flipper y pasaban Perón, pasaban el ají y pasaban Perón, ¿viste? Y nosotros éramos chicos y había otro que era más grande y todo el mundo mirando a Perón porque llevaban los chicos, les pasaban flipper, los padres se quedaban, hacían meeting, eso era. Y un día, yo tenía, en el año 76, yo trabajo desde que tengo uso de razón, desde que yo me recuerdo, yo trabajo. Cuando me tuve que volver en el 188, desde Parque Patricio, me volví a Palermo, donde vivía, carreras y carreras y carreras y carreras al centro donde lleno de soldados, policía, y la gente diciendo, oh, por fin se terminó esta mierda. Y yo me acuerdo de haber estado paralizado de miedo en Gallo y Charca, pues estaban llevando gente y les puedo decir cómo eran las camionetas, la marca de las camionetas, la marca, cómo eran las camionetas, las camionetas, nada, no sé si vos te las acordás y alguno memorioso se lo debe acordar cuando vea esto o si alguno de 678 se acuerda o de los que lo levanten para hacerme mierda se lo acuerda o por lo menos se lo digo para el pibe que edita sepa que no tengo mala leche cuando digo esto. Me acuerdo, por ejemplo, la marca que tenía, cómo te dabas cuenta que una camioneta doble cabina era de la marina o no, porque eran carrozadas por Igarreta. O sea que cuando vos ibas caminando por la calle y veías un tipo con polera con una carterita sabías que ese tipo era policía. Si ese tipo iba con dos más y los dos más, alguno de los dos estaba cortado el pelo como colimba, era un policía o un milico con dos colimbas. Y si había un milico con dos colimbas cerca había un auto. Mirabas así, había una camioneta, mirabas la camioneta, de Igarreta, rajá. que fue terrible con mucha gente, como debe haber sido mucha gente. Vos querés decir que hay bueno y hay malo. Mucha gente desapareció y nos la mandó a matar, nos mandaron a matar a los militares en ese momento. Eran patotas que estaban antes que los hacían mierda, que eran la triple A, que no eran, vamos a decir la verdad, la triple A no eran socialistas democráticos, viste, eran peronistas, era una parte del peronismo que era jodidísimo. O sea, de ninguna manera podían venir con más fuego porque lo que fue raro para mí, para la gente, la gente de la calle y que se saquen la careta esto, que saquen la careta la gente que dice no, digan la verdad. La gente no quería a Isabel Perón, la gente puteaba contra el gobierno de Isabel Perón y lo único que pedía todo el mundo que vinieran los militares, cosa, cosa, a los gritos lo pedían, a los gritos pedían la gente que eran gente de mierda, pero también eran víctimas en realidad, no directa o indirecta, indirectamente de una cosa en la cual tenían que elegir lo que ellos pensaban que era el mal peor. Yo sabes que lo que veo... Perdón, la vemencia. No, no, pero en realidad me mueve un poco. Yo te digo lo que yo veo escuchándote y trato de ponerme en el rol de pibes jóvenes que lo pueden estar escuchando. Me parece que hay que explicar, acá nadie creía en la democracia, nadie creía en la democracia porque la guerrilla tampoco quería creer en la democracia. La guerrilla amenaza a Perón, toma cuarteles, o sea, a tipos que habían sido votados por la gente. O sea, que nadie estaba buscando la democracia, ni los milicos, ni la clase media, ni la guerrilla, estaban todos en otro binombo. Visto desde hoy, es más fácil verlo. Mirá, ¿qué me une acá, Bandier? ¿por qué me pegó tanto? ¿Y por qué escribí esa mierda en Twitter por la cual ahora estoy hablando con vos? Hablo con vos en realidad y lo vuelvo a decir. Primeramente porque me llamaste a la radio y porque me invitaste y te lo agradezco. Pero por otro lado también, porque nadie del otro lado me invitó a hablar, nadie no me invitó seis, siete, ocho a hablar, nunca jamás en todos estos años. Pues si hubieran querido saber en realidad en vez de vislumbrar me lo hubieran preguntado. Yo no soy ni golpista y acepto e incluso respeto a mi presidenta y la respeto sinceramente aunque no me guste aunque no me guste su forma de decir las cosas aunque lo que fuere y se lo digo a mis hijos y tengo mi hijo le encanta diferenciarse de lo que yo pienso el neno piensa totalmente diferente el neno le gusta el modelo piensa esto y todo lo demás pero la base de todo eso fue la de construcción la de la de la construcción no de construcción la de la construcción si a vos te parece te parece bárbaro mira vos tenés que vivir lo tuyo mira esto esto y esto pero me di cuenta que me es difícil poder mostrarle a él esta realidad ahora el líder de una de una a ver el líder de una eh fuerza como es la cámpora no puede chapear de esa manera porque más allá de que nosotros lo hayamos visto y él lo haya dicho no mal lo tiene en el discurso y es el mismo discurso que me viene a decir a mí un pibe ese es un botón gorila hijo de puta no a ver si lo puede escuchar cabandier y la puta madre me pueden llegar a entender lo que les estoy diciendo que creo que es tan importante eh poder explicarle al mundo que vivir de esta manera estamos viviendo lamentablemente eh 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 coaccionados y miedosos y yo eso no me lo voy a permitir cuando yo dije mira voy a hablar hablé esto la mitad de la gente que me dijo no, no hables ¿cómo vas a hablar? no, sabés que no tenés que decir nada ojo que te van a hacer mierda te van a cagar con la fib caigan con todo caigan con todo llévense todo y si me tapan la boca voy a pasar a la clandestinidad porque se voy a seguir hablando voy a seguir hablando y voy a seguir pensando y me van a tener que matar ya en realidad es eso ya no me importa que salgan cuatro de copa a hablar boludeces no me importa no me importa nada pero tengo que decirlo eh tengo la mala suerte de que casero le dice a un viejo que vive abajo de mi casa un gallo 1463 en el octavo C muchos de la gente que todavía vive ahí se acuerdan el calvario que yo tenía de vivir en esa casa vi en un departamento de ese ambiente recuperamos a un tipo sumamente egoísta y malo claro cómo no iba a ser malo y egoísta casero si no era mi padre qué mierda le iba a pasar a él lo único que hacía era torturar a mi madre porque me tenía que tener a mí eso 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 cuando yo fui a hacer esta mierda que fui a hacerme el ADN para saber quiénes eran mis padres hablé en su momento ojalá se lo acuerde con Gieco una vez hace muchos años en Madryn y le dije mirá me pasó esto esto aparentemente es esta la verdad y hablé con Gieco y me dice mirá no sé qué tenés que ir a ver las abuelas tenés que ir a ver esto pero no tengo nada que ver con las abuelas no me pude ni acercar a las abuelas porque me pude ni acercar no tuve manera porque ya la realidad me vino no, no esto fue a ver esto fue claro no tenía nada que ver digo no tiene nada que ver digo bueno pero nada cométele a solo y puse el foco digo oiga este pibe mirá oh oh yo no soy padre no soy hijo de casero mi padre es otro señor mi padre biológico durante 49 años no porque yo ya hace por lo menos 15 desde que apareció un tipo un impostor que más o menos sabía las cosas un tipo de pergamino que realmente embarró muchísimo la cancha y que me arruinó bastante la vida porque si aparece una tercera persona vos mirá que jodido que es ponele que mi madre me dice mirá fulano no es tu padre entonces vos tenés una intuición viene otro señor y te dice yo soy tu padre pero viene otro señor y te dice no no tu padre soy yo si yo mirá acá tenés yo te hacía la colimba y me estuve con una pendeja y todo eso me dijo este tipo entonces me ponía a mí en la gran encrucijada de poder enfrentarme a que la que me haya mentido fuera mi madre y mi madre fue la única mujer que yo tuve que cuidar y proteger desde que tenía uso de razón o sea todos tuvimos historias horribles este mi ADN en donde dice que no soy casero y lo que quiero hacer es que nadie es dueño del dolor y vos no y mi generación tiene derecho tiene derecho a que no se caguen en lo que han sufrido durante la dictadura militar eso es lo único que yo dije en un twitter que terminó en toda esta mierda porque me molesta mucho que me pongan bozal mediático porque me molesta mucho ver que nadie puede pensar diferente porque si no pasas a manos de Dorio a pasas a manos de esos que están ahí Dorio a de Cabito de 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 ¿cómo se llama? el flaco el periodista Toñetti especializado y si quieren ser mis enemigos serán mis enemigos si quieren ser enemigos van a ser mis enemigos pero de la misma manera yo sé que hay un montón de gente que está pasando por lo mismo y yo toda la vida a ver la gente trabajas en Canal 13 twitteros cosas trabajas en Canal 13 hijo de puta porque yo no vi nunca a nadie creo que me acuerdo de Lía cuando éramos los dos pendejos y que me quería hacer trabajar en una cosa que nunca pegué Canal 13 nunca me quiso jamás me quiso yo estoy ahí porque está suar si no Canal 13 no me quiere ¿volverías después de todo el quilombo que se armó a escribir el tweet? si yo no tengo problema pues si no de lo contrario hasta cuando quieren yo quieren que no vea lo que se tiene que ver quieren que no escuche lo que escucho quieren que no diga lo que digo y encima quieren que sea pelotudo ¿qué me están pidiendo? tengo 50 años abuelo he trabajado toda la vida trabajé toda la puta vida si volvería a escribirlo y lo voy a hacer gracias Alfredo muchas gracias a vos